Muy buenas tardes, se instala en este momento la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación aquí en el Gran Comedor desde Palacio de Gobierno. Preside esta instalación el presidente Zagasti, escuchemos. Es la primera vez que tenemos una comisión de esta naturaleza en el Consejo de Ministros y quisiera darle la palabra al presidente del CONCITEC y presidente de la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Benjamín Martí Corena Castillo, contando con la presencia de la presidente del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez, el ámbito que acoge al CONCITEC que preside el señor Martí Corena. Adelante, señor Martí Corena, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y buenas tardes, muchas gracias a los señores ministros y señoras ministras que participan y al representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Hoy tenemos, como ha señalado el presidente, la instalación de la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación que fue creada por Decreto Supremo 025-2021 por el Consejo de Ministros y que tiene por objeto la coordinación de los planes sobre la base de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación, de los planes sectoriales y también de los puentes de las relaciones que deben establecerse entre los sectores, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. Quisiera, si el señor presidente me lo permite, dar inicio a esta sesión que tiene una agenda de tres puntos. El primer punto es el de instalar la Comisión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Comisión, perdón, de Multisectorial y con la participación de doce ministerios de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y del CONCITEC que está encargado de presidirla. En ese sentido, quisiera simplemente, de la manera más directa, señalar que creamos, que en esta reunión se instala, queda instalada la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación y esto va a constar en el acta de la presente reunión. El segundo punto de esta asamblea, de esta reunión, es el de señalar los principios que van a guiar el trabajo, el plan de trabajo que vamos a elaborar para los próximos cuatro meses y que debería también ser la guía para el plan de trabajo que va a continuar más allá de la gestión de este gobierno de transición. Y esos, los tres puntos que nos parecen esenciales porque son parte del espíritu de la norma y de lo explícitamente señalado entre las funciones de la comisión creada, es que el plan de trabajo de la comisión debe fundarse en tres conceptos fundamentales. El de sentido estratégico, es decir, que pensamos en función de país, no únicamente de sectores, tenemos que tender puentes entre los distintos sectores y ahora incorporar fuertemente también la participación de las regiones a través de sus instituciones y de sus gobiernos, de sus estamentos gubernamentales. En el sentido estratégico, se da porque la ciencia, tecnología e innovación es considerada, es estimada en el mundo como un factor esencial de desarrollo integral. El segundo punto, el segundo criterio del plan de trabajo va a ser el de trabajo articulado, es decir, de que todos los sectores, todas las instancias, todos los miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, deberían tener formas de conexión para potenciar sus capacidades, para desarrollar programas en común con diversos esquemas organizativos y con diversos fondos que se van a ir creando. El trabajo articulado es muy importante porque se ha constatado que en el Perú hay más de 100 instrumentos de apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico, más de 100, y sin embargo es muy poco lo que dialogan uno con el otro y por lo tanto no hay una eficacia en la asignación de los gastos en este ámbito. Ni siquiera se conoce con precisión cuáles son los gastos en conjunto en el país, ni tampoco el aporte del sector privado. De manera que el trabajo articulado es un principio fundamental de lo que nos comprometamos a hacer en los próximos meses. Y el tercer principio del plan de trabajo deberá ser el de comunicación oportuna de los objetivos y resultados de las actividades de CTI y en el país a la comunidad destinataria de manera adecuada y oportuna para construir una ciudadanía y unas instituciones con capacidad de opinión, diálogo y decisión. Quisiera, estimadas ministras, estimados ministros, señor representante de los gobiernos regionales, saber si tienen alguna opinión respecto a esta instalación, a estos conceptos básicos para el plan de trabajo que nos proponemos elaborar, porque estamos obligados además a presentar el plan de trabajo en un plazo máximo de 15 días, a tenerlo concluido, según la propia norma que el Consejo de Ministros ha aprobado. Si hubiera algunos comentarios u opiniones, serían muy bienvenidas. Adelante, señor presidente del gobierno regional. Gracias, señor presidente Concitec, señor presidente de la República, señora presidenta del Consejo de Ministros, señores ministros y viceministros. En primero, reciba el saludo cordial de toda la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En esta oportunidad tengo el altísimo honor de representarlos en este importante foro. Sin lugar a dudas, señor presidente de Concitec, doctor Benjamín Maticorena. En primer lugar, cuente usted con todo el compromiso de la ANGR para consolidar el desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país. Nosotros, que somos conscientes de la importancia, sobre todo en la generación del conocimiento, pero asimismo también en la transmisión de ese conocimiento. Por eso, hemos implementado o venimos implementando una ecuación muy simple, CTI igual a TIC, ciencia, tecnología e innovación, donde ahí encontramos los parques científicos tecnológicos en base de prestas tecnológicas, las patentes, sistemas regionales de innovación, y asimismo también consideramos de suma importancia los parques industriales. Pero consideramos que de urgencia debemos establecer los sistemas regionales de innovación. Pero también somos conscientes que no basta con generar el conocimiento, sino que debemos de trasladar ese conocimiento a las diversas actividades productivas y económicas de nuestras regiones. Y es por eso que en el otro término de la ecuación, nosotros venimos trabajando conjuntamente con diversos ministerios, entre ellos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de establecer el término del TIC, es decir, tecnología, información y comunicación, con el objetivo de que nos sirva a través de la banda ancha y de otros medios de comunicación. El país es un país multitecnológico por su geografía y por lo tanto nos surge trasladar ese conocimiento a las diversas actividades productivas y económicas. Bajo esa ecuación, estimado profesor Benjamín Martí Cuorena, nos ponemos a su consideración, de usted y del presidente de la República y asimismo también a la presidenta del Consejo de Ministros y de todos los ministros para trabajar en este ministerio. Si no hay ciencia y tecnología y si no hay innovación, por ejemplo, fíjense de manera rápida, señor presidente de la República, urge establecer una Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial. Gracias, señor presidente, y a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo hace un poquito más de un año nos encontramos en Casamarca con el ingeniero Mesías Guevara y pudimos conversar largamente sobre estos temas. Incluso hasta hicimos un programa que finalmente no tuvo realidad, no fue real, pero creo que estábamos encaminados. Tenemos no solamente el propósito, sino los mecanismos para hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del CONCITEC y de la Comisión Multisectorial. Al dirigirme a ustedes, quisiera plantearles cuáles son las expectativas y cuál es la razón por la cual se crea esta Comisión Multisectorial. En primer lugar, como hemos visto durante este terrible año de la pandemia, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación se han vuelto absolutamente claves para poder enfrentar cualquier amenaza y garantizar el desarrollo. Sabemos que sin capacidades en ciencia, tecnología e innovación es imposible sostener un proceso de desarrollo en el corto, mediano o largo plazo. Y en este sentido, en el Perú tenemos un enorme déficit. Durante 25 años prácticamente no invertimos nada en ciencia y tecnología y la recuperación de la inversión en este sector empezó a mediados del decenio del 2000. Se lanzaron los primeros programas que pusieron a disposición de los investigadores, de los ingenieros, de quienes desarrollan ciencia, tecnología y hacen innovación, una serie de instrumentos que permitieron avanzar y revertir parcialmente el abandono que tenía este campo de muchísimos años. Sin embargo, pese a esos avances, el Perú todavía está a la cola de América Latina, que a su vez como región está a la cola del mundo en inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Dedicamos aproximadamente el 0.12 por ciento de nuestro PBI a investigación, desarrollo e innovación. El promedio de América Latina es 0.6, cinco veces más. Y el promedio mundial y sobre todo el promedio de los países que están más avanzados supera el 1.5 y hasta el 2 por ciento del PBI. Quiere decir que estamos atrasadísimos en cuanto a inversión. Pese al enorme esfuerzo que se hizo durante los últimos años por parte de dos o tres fondos, más el trabajo del Concitec, que logró revertir en parte. Más aún, los estimados que se han hecho por organismos internacionales y consultores consideran que un país como el Perú debería tener al menos una planta de alrededor de 20 mil a 25 mil PhDs, doctores en ciencias, y apenas llegamos a 5 mil. Tenemos, por supuesto, muchos peruanos trabajando en el extranjero, por lo menos unos 2 mil más de altísimo nivel. Lo que quiere decir esto es que el esfuerzo que hay que hacer durante los próximos años, empezando inmediatamente, es enorme. Habiendo sido testigo de cómo Corea, en unos 15 a 20 años, pasó de un país extremadamente atrasado en el campo de ciencia y tecnología a los puestos de liderazgo mundial, lo pude ver personalmente. Habiendo visitado China a mediados de los ochenta, en un momento en que este país recién empezaba a invertir en capacidades en ciencia y tecnología, puedo dar testimonio del impacto que ha tenido la inversión en este rubro, ciencia, tecnología e innovación, en el desarrollo de esos dos países y el que podría tener en nuestro país. ¿Por qué una comisión interministerial, multisectorial de ciencia, tecnología e innovación? El pequeño presupuesto que tenemos está concentrado en unos pocos instrumentos y al mismo tiempo de estar concentrado en unos pocos instrumentos, cuatro o cinco que representan un porcentaje alto de la inversión, también tenemos un gran número de instrumentos pequeños que no llegan a tener una masa crítica mínima para poder apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el campo en el cual trabajan. Además de eso, tenemos una superposición de mandatos e instrumentos entre diferentes sectores y muchos instrumentos se aplican a múltiples beneficiarios, etcétera. Es decir, las formas de apoyar el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica en el Perú son muy pequeñas, se encuentran dispersas y concentradas a la vez, lo que es una paradoja, y realmente no están cumpliendo su trabajo. Además de eso, hay traslapes entre diferentes sectores. Por último, hay otro problema central que lo estamos enfrentando a través de otros instrumentos que apoyan al trabajo de esta comisión. Lo que hemos visto en el sistema, entre comillas, de ciencia, tecnología e innovación en el Perú es que hay un desgobierno en cuanto a la rectoría. Tenemos a un CONCITEC cuyo mandato se supone que es el ser el rector de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación, pero sin embargo no tiene la capacidad ni el mandato para ver varios sistemas nacionales de innovación que se han creado al margen del Sistema Nacional de Innovación. Lo que vamos a hacer en un proyecto de ley es reordenar el marco jurídico de tal manera de elevar al CONCITEC al papel y al nivel que le corresponde en los próximos días estará pasándose este proyecto de ley al Congreso de la República. Por otra parte, hemos creado dos programas que van a agrupar una serie de instrumentos para evitar la dispersión, un programa orientado hacia la investigación y los estudios avanzados y otro programa orientado hacia el desarrollo tecnológico en la innovación. Lo que pensamos hacer con este esquema institucional es dejarle al próximo gobierno una estructura capaz de movilizar y apoyar el desarrollo científico y tecnológico y aumentar significativamente los recursos de inversión y la dotación de recursos humanos de altísimo nivel. En este proceso, la idea central de distribuir la capacidad científica y tecnológica de nuestro país por todas las regiones fue un papel clave y por eso la presencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Lo que queremos es que estos sistemas regionales de innovación se articulen entre sí, que se creen consorcios, ya que hay recursos en algunas regiones y en otras no, pero deberían trabajar juntas. Y eso es lo que esperamos que pueda hacerse con este nuevo marco legal que estamos aumentando. Lo que es realmente curioso es ver cómo el potencial que tiene el Perú en términos de desarrollo basado en la ciencia, la tecnología e innovación no se aprovecha. El Perú es un país mega biodiverso. Tenemos una diversidad biológica, diversidad ecológica, diversidad de suelos, diversidad de minerales, diversidad de fuentes de agua, diversidad de bosques, diversidad de pesquerías. En fin, prácticamente todos los recursos que debiéramos conocer a fondo y desarrollar de manera sustentable y amigable con el medio ambiente. Sin embargo, no estamos invirtiendo lo suficiente para aprovechar este potencial. Esa es una de las tareas centrales que va a tener esta comisión multisectorial durante los próximos años. Además de eso, el Perú dispone de una extraordinaria riqueza cultural que también podemos aprovechar. La diversidad cultural que tiene nuestro país, los recursos humanos, el espíritu de emprendimiento que tienen los peruanos, puede ser aprovechado también para desarrollar estas capacidades de ciencia y tecnología que ayuden a un crecimiento sostenido, sostenible y duradero que mejore la calidad de vida de la ciudadanía. Por otra parte, la razón de ser de esta comisión multisectorial es promover el trabajo entre diferentes sectores de la administración pública. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es pedirle a cada uno de los ministerios en esta comisión que estimen cuánto invierten ellos en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Las cifras que hemos visto aparentemente son considerables. Sin embargo, no tenemos una idea clara de cuál es su impacto, qué porcentaje del presupuesto de cada sector representan y cómo podrían articularse en estos dos nuevos programas de una manera más razonable. Los instrumentos que se identificaron entre 2012 y 2018 para poder financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación fueron 164 instrumentos que daban un total, sumando lo que tenían todos los ministerios, de cerca de 5 mil 800 millones de soles. Sin embargo, no tenemos una idea clara de cómo se están invirtiendo, qué tipo de metas se están siguiendo y cómo podemos articularlos de una manera conjunta. Por lo tanto, una de las primeras tareas que encomendaremos a esta comisión multisectorial es hacer un análisis de lo que están invirtiendo, ver cuánto se está haciendo, qué porcentaje de sus presupuestos representan, cómo pueden trabajar en conjunto, cómo pueden acceder a mayor financiamiento, cómo pueden utilizar este financiamiento más efectivamente para apoyar a investigadores, a desarrolladores tecnológicos y empresas e instituciones que hacen innovación. Por lo tanto, señores ministros, señor representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a pesar de que tenemos relativamente poco tiempo, como dijo el presidente del CONCITEC, tenemos que empezar este trabajo y dejar el camino listo para que el gobierno que tome posesión el 28 de julio de este año, en el Bicentenario de la Independencia, pueda avanzar de una manera decidida, contando con los instrumentos legales y con los recursos que se necesitan para ello. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. La Comisión Multisectorial, entonces, tiene por objeto realizar el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CTI, y así también emitir informes técnicos que orienten la actualización de esta política para alcanzar la visión estratégica en ciencia, tecnología e innovación del país. Fueron las palabras del presidente Francisco Zagasti en la instalación de esta comisión multisectorial. Damos por finalizado este enlace en vivo desde Palacio de Gobierno. Los invitamos a continuar disfrutando de la programación de TV Perú.